Cada vez que esto afecta a la izquierda, la fiscalía mira para el lado. Así de categórica fue la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, a propósito de la formalización del caso Penta, reacción de la ex senadora gremialista luego de que este miércoles el fiscal Carlos Gascardo detallara la participación de políticos principalmente de la UDI en las presuntas irregularidades. Según Matei, la emisión de boletas ideológicamente falsas es un tema generalizado de la política. Yo no tengo ninguna sola fe, nada, cero, ni en la fiscalía ni en los jueces. ¿Alguien usted cree que va a investigar a Dabalos de verdad? ¿Alguien ha investigado a todos los parlamentarios que estuvieron metidos en los certificados falsos? ¿Alguien investigó alguna vez a Girardi como están investigando ahora a los otros parlamentarios? La UDI respaldó las palabras de la ex candidata presidencial y llamaron a investigar todos los casos. Han intentado desde la hipocresía sostener que esto es algo que únicamente afecta a militantes de la UDI, están faltando a la verdad. Así que yo rescato el punto de la Evelyn. Ella dice, en su estilo propio, que si hay que investigar, que se haga sin sesgo, sin ideología y que se haga sin miramientos a colores políticos. Eso es un sentimiento que muchas personas de nuestro sector, le repito, tienen. ¿Usted lo comparte? Yo lo que espero, más que comparto o no comparta, es que la Fiscalía y la Justicia puedan operar con total independencia y en eso confío. Desde la nueva mayoría, en tanto, criticaron a la ex parlamentaria por poner en duda la institucionalidad. Para ella debe ser muy tremendo estar viendo a sus amigos como son objeto de formalización. Yo entiendo su sensibilidad. Son sus amigos. Cuando comienzan a perder, le echan la culpa al árbitro. Me parece francamente inconcebible, viniendo de una persona que cree en la democracia. En tanto, el gobierno que ha evitado referirse a la formalización, señaló que las declaraciones de Matei se enmarcan en descalificaciones. El llamado que nosotros hacemos es actuar con responsabilidad. Y por cierto, respaldar siempre a la justicia. ¿Y qué dicen los aludidos? Desde la Asociación de Fiscales aseguran que su trabajo consiste en investigar delitos independiente del color político. Suena mucho a defensa de los imputados del caso Penta que ella venga a cuestionar el accionar de la Fiscalía. Aunque ella diga, no, si esto es por otras causas y en general, y no importa, en el caso Penta igual investiguen, igual acusen. La verdad es que el momento en que lo dice, la circunstancia en que lo dice, nos da una impresión absolutamente distinta. Estamos en un país en que las instituciones que están interviniendo aquí han dado pruebas bastante férreas de su convicción, del trabajo que están haciendo y de la seriedad con la que han acometido esta investigación. Por lo tanto, la verdad, en caso alguno podría compartir una afirmación de esa naturaleza. Además, la ex senadora de la UDI defendió la postura de la directiva del partido de no tomar medidas en sus militantes, mientras que la justicia revele un fallo condenatorio. Varda Ravial, CNN Chile.